Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes pruebas y conoces estos 4 beneficios ocultos de las semillas de calabaza. Las calabazas por lo general son utilizadas durante Halloween, pero a menudo ignoramos los beneficios que este alimento saludable puede darnos durante todo el año. En especial las semillas, también conocidos como pepitas, con una notable variedad de nutrientes que mejoran la salud. Las semillas de calabaza se están convirtiendo rápidamente en una merienda popular entre las personas conscientes de la salud. ¿Conoces estos 4 remedios caseros para la salud? 1. Reduce el nivel de colesterol malo. El consumo regular de semillas de calabaza puede ayudar a reducir el nivel de lipopropeínas de baja densidad, LDL o colesterol malo, en el cuerpo. En un estudio de 2012 publicado en el diario africano, Medicinas complementarias y alternativas, los investigadores encontraron que las ratas inducidas con aterosclerosis y complementados con semillas de calabaza mostraron un aumento significativo en las lipoproteínas protectoras de alta densidad, HDL o colesterol bueno, así como una disminución en el colesterol LDL. 2. Los fitosteroles en semillas de calabaza ayudan a los niveles de LDL, a su vez, la prevención de coágulos sanguíneos y aterosclerosis. Por otra parte, estas semillas son ricos en ácidos grasos monoinsaturados como el ácido oleico que ayudan a disminuir el colesterol LDL y aumentan la HDL en la sangre. 2. Combate la ansiedad. Un estudio de 2007 publicado en la revista Canadian Journal de Fisiología y Farmacología mostró que el triptófano, un aminoácido que se encuentra en las semillas de calabaza, ayuda a aliviar la ansiedad. El cerebro utiliza el triptófano para producir serotonina, un neurotransmisor que te hace sentir feliz y a gusto. Cuando el cuerpo tiene menos triptófano, que puede conducir a la ansiedad, la depresión y otras irregularidades del estado de ánimo. Además, las vitaminas B y ácidos grasos omega 3 en las semillas de calabaza ayudan al sistema nervioso a trabajar de manera más eficiente, reducir la ansiedad y calmar el sistema nervioso. 3. Alivia la inflamación de la artritis. Las semillas de calabaza y sus exhibiciones aceites efectos antiinflamatorios y por lo tanto son muy útiles en el tratamiento de la artritis, especialmente la osteoartritis y la artritis reumatoide. Sus propiedades antiinflamatorias y de supresión de dolor pueden aliviar el dolor y la inflamación en las articulaciones. En un estudio de 1995 publicado en la revista Farmacología Research, se encontró que el aceite de semillas de calabaza era tan eficaz como la indometasina, fármaco antiinflamatorio, para el tratamiento de la artritis en ratas inducidas con la artritis, pero sin efectos secundarios. 4. Mejora de la vejiga y la salud de la próstata. Las semillas de calabaza apoyar la función de la vejiga y combate los síntomas asociados con la vejiga hiperactiva. También pueden ayudar a tratar el agrandamiento de la próstata. Conocido como hiperplasia prostática benigna, HPV, los compuestos conocidos como fitoesteroles se encuentran en las semillas de calabaza ayudan a estrechar una próstata agrandada. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.